¡Hey, muy buenas a todos por aquí! Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Cazomhackers en Golden Strike Global Offensive Y bueno, yo estoy un poco mejor que la semana pasada, pero todavía he sido un poco enfermo Así que vamos a ver qué nos ofrece este señor, que va con un 25 a 11 Y que... es sospechoso de script de Bunnyhop, sinceramente Porque le he visto saltar en base mientras estaba parado Que es normalmente cuando tú tienes script y estás parado, le das al espacio para escribir o para cualquier cosa y salta Y acabo de ver un Bunnyhop bastante extraño, muy seguido, sin fallar Eh... sin hacer prácticamente strafe También sospecho seriamente de Wallhack, porque no es normal que sí que ronda de pistolas Pero entra en medio sin mirar nada, o sea, hay que tener cuidado con este señor porque va como muy sobra por el mapa, ¿vale? Pero... sí, yo creo que lleva script de Bunnyhop porque mirad cómo va el tío Se hace todos los botes seguidos perfectos, incluso está haciendo lo cuesta arriba Así que este señor lleva script de Bunnyhop, yo creo que 100% con firmen, ¿no? O sea, y ahí ha sido un tiro un poco raro, pero no sé, igual ha sido un lagazo y tal Pero sí, yo creo que este señor lleva script de Bunnyhop, pero 100%, vamos O sea, ya lo he visto saltar en base y mirad, o sea, no falla ni un salto O sea, tú puedes ser bueno haciendo Bunnyhop, que incluso haciéndolo con la ruta del ratón Creo que se puede hacer incluso un poco recto Pero tantos botes seguidos y sin fallar Es como muy raro, ¿no? Aparte de que... no lo hace bien, o sea, no extrafea ni nada, no lo hace bien Sé que se puede hacer recto un poco, pero no a máxima velocidad Y con armas y sin cambiar el arma en el aire Ya me entendéis, ¿vale? Los que sabéis hacer Bunnyhop me entendéis de sobra Así que bueno, ya sabéis que esto consiste básicamente en identificar si el sospechoso lleva chetos Porque lo han reportado y qué tipo de chetos lleva Ya sabéis que los nombres pone sospechoso, pero no es su nombre real, ¿vale? Es un nombre que le ponen para proteger la identidad, al igual que todos los demás de la partida, ¿vale? Para los que sois nuevos en la serie y tal Pero sí, por cómo... hostia, y ahí ayuda de tiro también tiene Eso, o sea, yo he visto lo de la pistola y he dicho Puede que yo haya ayuda de tiro, ¿vale? Puede haber sido un lagazo y haya ayuda de tiro Pero eso, andando y one tap en la cabeza a dos personas con la AK No, sinceramente no, ¿vale? O sea que este tío lleva wallhack, lleva script de Bunnyhop Y lleva también wallhack... o sea, perdón, ahí va de tiro ¿Veis cómo está ahí esperando? Mira, lleva wallhack, o sea, pero cantadísimo, ¿eh? Cantadísimo, este tío es un caso muy exagerado 33-11 que va, pero este tío no nos lo ha puesto nada difícil O sea, es un caso muy fácil En básicamente una ronda y algo Buena flash, compañero, se ve que sabes jugar y todo Básicamente, en una o dos rondas ya le hemos pillado todo Bueno, tiene hasta... Tiene aimlock Ahí estáis viendo cómo eso no es wallhack Sino que a su mirilla se le ha quedado pillada a través de la pared en el tío O sea, tiene un cheto puesto Que se llama aimlock Que cuando pasa su mirilla Cerca a un tío como aquí O sea, o creo que es con el click derecho O sea, creo que el aimlock, no lo sé si... Porque yo nunca me he puesto chetos Pero creo que se activa con el click derecho Por ejemplo, con una tecla que tú pongas Entonces, cuando él quiere Activa su aimlock Que al pasar la cruz de la boceca de la gente Se le queda pillado incluso a través de las paredes Como habéis visto, ¿vale? Es tan exagerado Que se le queda pillada la mirilla a través de las paredes, tío O sea, impresionante Esta... Madre mía Esta es quien es suya Porque si es suya se va a quedar sin ella Mirad, tío, o sea Es el mejor jugador del universo Ah, que la apuñalan Si matas a un compañero Aunque te queden apuñalado Te reporto Uy, que lo va a matar Uy, que lo mata O sea, te ha dado un cuchillazo, gracioso Dos cuchillazos Y es entendible porque lleva chetos Como se te ocurra Matar a un compañero Reportadito, papu ¿Por qué apuntas? Si llevas wallhack Madre mía Encima el tío va a dis... Como que quiere disimular o algo, ¿sabes? Es súper bueno ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? A ver, cuéntame Ese humo es totalmente lógico Bueno, como llevas wallhack y ayuda de tiro Ah, y fallas Ok Madre mía Cómo se le mueve el arma por ahí ¿Habéis visto, no? Cómo le hace unos giros Unos flicks súper raros en la deagle Eso es una pared, compañero Madre mía, tío Qué exagerado, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no veía un tío tan exagerado Que se la suda, o sea Es el hacker que le da igual todo Es decir, yo tengo chetos Pero sí, me los he puesto Porque quiero ganar la partida Seguramente, lo que yo sospecho Es que su equipo es malísimo Eh... Y... Iban perdiendo Seguramente iban perdiendo por el marcador Buena... Buen decoy ahí Y... Se ha puesto los chetos para ganar la partida Lo típico de siempre El señor me está fallando tiros, tío Ah, bueno Ya decía yo, ¿sabes? O sea, el arma te apunta sola y dispara sola O sea, no me puedes fallar tiros Madre mía, Willy Bueno, pues lo típico en DAS2, ¿no? Siempre que nos tocan un montón de demos en DAS2 La mayoría de veces tiene chetos el tío Es el mapa que más se juega Así que bueno Ahí la da en la cabeza Pero como había pared No la ha llegado a matar, creo Tío, yo no entiendo Cómo puede fallar balas Con un arma que le apunta y le dispara sola Es que no me cabe en la cabeza Ha pagado, mirad Como está saltando O está escribiendo Y le salta al muñeco en parado Y eso básicamente es porque Tiene el script del Bunnyhop activado Igual está tocándose cosas, ¿vale? Igual no está escribiendo Igual está tocando cosas en su consola de chetos Y está poniendo más cosas, ¿vale? Un modo peónzadito guapo Ojo que no ha salido el Bunny ¿Qué haces? Creo que se lo ha quitado, ¿puede ser? Creo que se lo ha quitado Y ahora no le sale Porque intenta hacer el strafe del Bunnyhop Pero no le sale el salto O sea que creo que se ha quitado el Bunnyhop ¿Puede ser? Oh, vaya Y le falla Creo que se ha quitado el Bunnyhop, ¿vale? Porque intenta hacer el strafe y no le sale Pero el Walha parece que lo sigue teniendo Ah, no, no se lo ha quitado Vale O igual se lo ha puesto ahora otra vez Madre mía, le apunta solo a través de 8 paredes ¿Sabes? El arma Mira cómo va, es todo feliz el hombre, ¿eh? Es súper feliz el tío Venga, va, chaval, tú puedes A ver, ¿qué pretendes? ¿Qué quieres hacer? Bueno, un humo súper útil Sabiendo que llevas Walha Y no hay nadie ahí Totalmente disimulado ¿Qué quieres? ¿Disimular? A ver si los que hacemos Overwatch Cuela o algo o qué ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres hacer? Esa plena se tira así Madre mía, tío Pero que no hay nadie Joder ¿Por qué? Es absurdo A ver, ¿me podéis explicar en los comentarios Por qué alguien como este señor Pretende disimular lo más mínimo Después de lo que ha hecho antes? No lo entiendo ¿Qué quieres hacer, tío? Pero bueno Pero si se te acaba de girar la cámara sola Ese pavo a través de la... Madre mía, tío Ense... Mira, es la mirilla No lo está moviendo, ¿eh? Es un mirilla Se mueve sola, ¿eh? Os lo digo en serio Ahora, denoscope Y el último, o sea Creo que se la activa con un click O una tecla Entonces, según acaba de matar a uno de ellos El hack le autoapunta al siguiente Y entonces ya es cuando lo quita Y luego si quiere vuelve a activar O sea Es el caso más obvio Que he visto en muchísimo tiempo Creo que nadie Como el otro día Es como el del otro día, ¿no? Yo creo que nadie aquí de vosotros Bueno, se ha cogido la nega Y viene a fiesta, ¿sabes? Yo creo que Como dije el otro día en los comentarios Creo que nadie va a decir Que seriamente Al menos no troleando Que este tío está limpio Que es global Y que lleva silla gamer Que la esquina es gamer Y gorra gamer Lleva todo gamer Hasta la alfombrilla El ratón El teclado Lleva pantalones Cazoncillos gamer Lleva todo gamer, ¿vale? Hasta su casa es gamer La alfombra también es gamer, ¿vale? Todo Todo es gamer Hasta la pared El gotelé es gamer Todo El techo es gamer La lámpara también es gamer Lleva todo gamer, ¿sabes? Madre mía Este señor Ojo que viene Ojo, cuidado Se huele Lo huele, lo huele, lo huele Ahí va, ahí va Ojo que lo quiere trolear A que te mata por tonto Ojo que lo quiere trolear, ¿eh? Uy, te ha visto Bueno, no, no Imposible que lo mate Con ese audio de tiro Exagerada, ¿vale? Con el molo ahí Bueno, pues creo que nos queda Una rondita de ver Puro show de este señor A ver qué nos ofrece Esta ocasión El señor de Sal del Vanijo Llevaando script Yo creo que a veces se lo quita Luego se lo pone, no sé Es un tío muy raro, ¿vale? Ahora sí que lo lleva puesto Sí, porque realmente No lo está haciendo bien Le flashean, da igual Ojo que lo matan No, da igual porque Le hace el click del ratón Y apunta su la alarma Así que da igual que esté flasheado Acaba de ver un cañón Muerto Da igual porque le lleva A medida hora Viendo atrás de la pared Así que no pasa nada Y nos queda una víctima Que va a morir Entre el libre sufrimiento Prácticamente ya Le va a matar con el motofel en la cabeza ¿Qué haces? Y se quema Madre mía Eso, te tenían que prender fuego, cabrón Madre mía Bueno, chavales Pues evidentemente Todo menos la última Ya que aunque le han disparado Él no ha disparado a sus compañeros Pero vamos Lo demás Cantadísimo Así que venga A por el siguiente Bueno, vamos a ir con el segundo caso No vamos a poner el mapa de las dos A ver qué sucede Bueno, este va a 21-5 A ver, eh Ojo, cuidado Porque este tío Es buenísimo Lleva muchos chetos también El primero Nos lo han dejado bastante claro Parece que este sabe jugar, eh Parece que este sabe jugar Y me da a mí Que si sabe jugar Como parece Bueno, el recoil Le ha ido un poco a la puta Pero se estaba moviendo mucho el tío Así que lo podemos entender Parece que ayuda de tiro no Pero a mí me da Cómo está jugando este tío Que simplemente es smurf, ¿vale? O tiene demasiada buena Bueno, yo creo que es smurf Por la puntuación y tal Me da la sensación De que los otros equipos Son bastante malillos Por cómo ha entrado en corta y tal Y nadie en punto Acaba era uno en pit Tampoco me parece que el tío Igual no es que el tío sea buenísimo Pero claro, estará jugando Contra gente que es bastante Novatilla Y bueno, pues tiene bastante ventaja Obviamente por el nivel, ¿no? Están dos contra uno La bomba está caída Intuye que hay uno por ahí Hace un spray Hay un prefire Pero no había nadie justamente ahí Y se la lleva Bueno, pues se la acaba de llevar, ¿eh? Ojo, cuidado porque se la acaba de llevar Tiene una glock elemental de agua Así que... Es una glock que entre comillas No es muy cara Pero es de las más caras Y... Oye, pues... No sé Puede que sinceramente Sea smurf Que no tenga ningún tipo de cheto Vamos a ver cómo sigue jugando este tío Vamos a fijarnos en todo Porque hay gente que lo disimula muy bien y tal Pero a mí por... Ya simplemente por la forma que tiene De encarar De piquear De apuntar Por cómo entra a los sitios y tal Sí que parece bastante legal el tío No... O sea, hemos visto gente mejor en Overwatch, ¿vale? Ah, hay un bot también En el equipo Tienen un bot Vale, pues el bot lo está manejando Él ahora mismo Así que, bueno Ya sabéis que un bot Si se va uno de tu partida Uno del equipo Le sustituye un bot Y el bot Si tú estás muerto Lo puedes recoger, ¿vale? El tío no es que controle demasiado bien El recoil de la AK Pero luego en cuanto a puntería En plan de lejos y tal No está nada mal Así que, bueno A ver si se la hace Y se la hace también, ¿vale? Pues sí O sea, tiene pinta de que De que los del otro equipo No son demasiado buenos Él tiene bastante conocimiento del juego Porque se mueve bien Tira las flashes bien No se piquea bien Y todo eso Y los del otro equipo Tampoco es que tengan mucha puntería Y tal, ¿no? Ahora pone que sigue siendo el bot Pero en verdad no, ¿vale? Acaba de caer un molotov en la cara Así que tiene que echarse para atrás Se ha quemado bastante Bueno, que te quite un molotov tanto Es jodido, ¿eh? Hostia, ahora una piña, ¿sabes? Te has quedado un poco coloradete Bueno, también puede ser el caso O sea, tampoco me parece Que se mueva tan, tan, tan Cien por cien bien Como para llevar esta puntuación, ¿no? Es que los del otro equipo Tienen que ser bastante malos, sinceramente Pero... No sé Puede que se haya puesto los chetos antes Y se los haya quitado ahora No me da la sensación Pero vamos a seguir viéndole, ¿vale? Porque tampoco me parece Un mega smurf global elite Ni mucho menos O sea, ya me entendéis Igualmente entra en medio Revisa la esquina Se encuentra con el DCT Ahora mira B Va a oler un poco para atrás Porque se huele que hay alguien por detrás Ahí tiene a este Lo mata El de corta no lo ha llegado a ver Pero por corta justo ha pasado uno Cuando le estaba encarando a ese Sigue mirando B por si alguien rota Pero ya sabe que lo tiene en corta Porque está disparando Así que va a intentar subir A ver si lo puede enganchar Mira a corta primero Ahora lo ha visto Y lo mata a su compañero No me da la sensación De que lleve wallhack Porque si hubiese wallhack Hubiese salido apuntando Directamente a la derecha, ¿no? A no ser que lo quieran Disimular muchísimo Pero en general Ahí me parece que es un tío Que a lo mejor está teniendo La partida de su vida Y ya está No lo sé Puede ser también el caso, ¿no? Porque además tiene skins y tal Aunque no descartemos Que hay veces que llevan skins Y llevan chetos Pero también es un factor A tener en cuenta, ¿no? Entra en B No había nadie Absolutamente nadie En B Raro Puede que Esto es un poco raro Lo del tema de Hay B2 Es un poco raro El tema de que haya entrado en B Y tampoco había nadie Y tampoco ha revisado 100% bien Y a mí el coche Y nada, ¿no? Igual Exceso de confianza No lo sabemos Pero este caso es interesante Lo mata Claro, chico Tampoco me da la sensación De que el tío sea buenísimo Como para llevar esta puntuación No sé si a vosotros Os parecerá igual Este es más entretenido Que el anterior Bueno El otro era entretenido Básicamente porque el tío Hacía unas burradas que flipas, ¿no? Este sin más Vale, acaba de ver al último Así que lo tiene por ahí Hay un fuego Tiene que tener cuidado con la bomba Se quita el fuego Le meten un humo Se acaban de chocar en el Vale Se acaban de chocar en el humo Y como no avanzaba Pues yo supongo que habrá intuido De que estaba en el humo Y ya empezó a hacer spray Y la da en la cabeza, ¿no? Bueno, continuamos con sus andanzas Pero sí que es verdad Que lleva bastantes bajas Es que ya os digo Tampoco me da la sensación De que desde el otro equipo Sean demasiado buenos, ¿no? Vamos a ver como lo hace ahora Como en cara ahora Voy a fijarme 100% bien Para identificar si lleva wallhap Pero vamos Que no me lo ha parecido En ningún momento, ¿eh? Las cosas que hacen muchas veces Tampoco son 100% lógicas En el sentido de que No es un tío que sea buenísimo Jugando ni mucho menos, ¿vale? Yo tampoco soy aquí El mejor del mundo Pero ya me entendéis O sea, a la hora de hacer overwatch Tengo que ser aquí Lo más sincero posible, ¿no? Bueno, buena hostia La verdad es que el tío En cuanto a aim de lejos y tal No está del todo mal Pero bueno Ahora cambio de bando Y ahora tienen que jugar de CT Aunque siempre las demos Se buguean las demos de overwatch Y pone que está de T Pero no está de CT A ver, ahí entra Vale Cabecita O sea, el tío En cuanto a spray de la AK No lo controla muy bien Pero lo que es aim La verdad es que Bastante bueno O sea, tiene buena puntería Se va a venir aquí Vale, acaba de haber gente en corta Vale, cabeza Otra cabeza Un poco falsas Pero bueno, se puede entender Por la demo Y porque es un poquito flick O sea, no ha sido en plan Como el de antes Que se le ha quedado la cámara Pillada a las cabezas Ni mucho menos Y el último Bueno, le queda así El último está ahí en larga La acaba de ver Vale O sea, como veis Si llevas ayuda de tiro No fallaría tantas balas O sea, a no ser que se la quite Y se la pone cuando quiera En determinados casos Si lleva chetos La verdad es que los disimula muy bien Pero no lo creo, vale No creo que lleve chetos Hay veces que mete buenas tortas Pero otras pues Está un poquito manquete A ver, uno contra uno La bomba está en una posición buenísima Y sabe que está en larga Así que tiene toda la ventaja del mundo Ahí viene Y lo mata Un tiro seco en la cabeza Sin ningún problema Vale, pues el tío va con una apuntación bastante buena 33-9 Vaya que releada que le están metiendo a su equipo Pero vamos Que no No me parece que lleve Wallhang Ni nada Aquí va a rushear Porque sabe que no va a haber nadie apuntando en ronda 2 Con una WP Así que va a venir aquí rusando un poquito en corta El primero El segundo Ahí hay otro más Ese la han pillado Era demasiado ya Si fallan las balas Tan cerca con la M4 Te van a reventar Compañero Vale, pues sabe que tiene uno mínimo en corta Acaba de ver al primero El segundo lo acaba de ver saltando Y lo matan No va la sensación de que lleve Wallhang ¿Vale? Porque si no es como que seguiría haciendo sprites Porque sabe que hay otro Directamente a él No sé si me entendéis, ¿vale? Son cositas que se van notando Y yo opino sinceramente Que este tío no lleva nada Que simplemente está teniendo su partida Y ya está La verdad es que ya os digo Los del otro equipo tampoco son demasiado allá Sí que le matan de vez en cuando Porque tienen que morir algún día Pero Oye, que son Son un poquito avispados, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo La partida que a este señor Tiene Uy, la acaban de disparar por la espalda Sí, un enemigo, sí En iglesia la acaban de matar Uy, coge el bot del tirón Y el bot que está ahí súper apurado Con una pistola Pegándose con el terror Madre mía No me ha ganado el compañero a ayudarle Porque si no Le ha apuñalado el compañero Al Yurikain Y le matan Y se acaba la demo Así que yo sinceramente De decir que a este tío No veo nada malo Incluso, bueno Puede que sea Smurf, ¿vale? Pero no de un rango mega alto Porque el tío tenía buen aim Pero el recoil del AK Un poco raro Tampoco hacía muchas veces Cosas 100% lógicas Pero bueno Simplemente el tío jugaba bien Y ya está No creo que llevase absolutamente nada Porque tampoco piqueaba Ni se movía Como alguien que llevase Wallhack ¿Vale? En mi opinión Así que este señor Se va a librar No sé si sería Smurf o no Pero bueno En general nosotros No tenemos que reportar nosotros Así que este señor Está limpio Bueno, pues aquí estamos En último caso Menos mal que nos ha tocado El mapa de las dos Que tenemos un poco de miraje Para variar un poco, ¿vale? Este tío va con un 19 a 3 Un marcador bastante bueno Sinceramente Y vamos a ver por qué Exactamente por qué es Y tal, ¿no? Pero bueno De momento viene al medio Hacer algo lógico Que es meter mira ahí Ahora va a tirar una piña a ratas Por si acaso Al subterráneo Se va a venir con el AWP Lo típico Apuntar a palacio Lo ha visto Lo mata Sin ningún tipo de problema Vale, perfecto De momento nada raro Hay un humo Uy, ese tiro ahí Ha sido Yo creo que ha sido Más que nada suerte Podemos decir Puede que le hayan reportado Por eso Aparte de por la puntuación Porque Ha visto un humo Han visto un enemigo Y él ha disparado en el humo A ver si venía alguien detrás Y le ha dado Así que vamos a explicarlo Así, ¿vale? Saca la deagle El último justamente Está metido en jungla No... Uy Digo, madre mía Que le pilla con el cuchillo en la mano No parece que lleve Wallhub Porque si no No iría con el cuchillo en la mano En su cara Pero sí que es verdad Que los del otro equipo Parecen bastante malos Un poco, ¿no? Porque Sí que es verdad Que estaba como... O sea Lo tienes delante Espirándote Bueno, y se matan entre ellos Espirándote con un cuchillo y tal Y le ha dado tiempo A sacar a deagle Y meterte, ¿no? O sea, falla un montón de balas Aquí se busca con el compañero ¿Para qué? ¿Para meter una pinga? ¿Un humo? ¿Qué cojones? Le está troleando un poco Y ya sabéis que Si tienes un tío encima Te puedes mover Pero no te puedes levantar, ¿vale? Entonces Oh, te va a hacer el lío Se ha ido por el agujero Ahí no pasas ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Bueno El cabrón este Que está ahí jodiendo un poco al compañero La falla el tío con el AWP Pero le está jodiendo un poco O sea Esto podría ser motivo De marcar última casilla Si no lo hace más veces En principio, ¿no? Si es una ronda en plan de cachondeo No pasa nada Pero sí que el cabrón Está ahí un poquito Tocando los huevos a su compañero Que quiere jugar la partida normal, ¿vale? Pero bueno De momento se lo vamos a perdonar, ¿vale? O sea Vamos a ver si... No creo que lo hayan reportado por eso Sinceramente, ¿vale? Por una ronda ya no pasa nada Pero sí que el tío está jugando con fuego mucho, ¿no? Ahí con la digger Con el AWP disparando a sus compañeros Tal, no sé qué Vamos a seguir viendo cómo juega este tío Pero bueno A ver Va a avanzar por aquí Por el medio de A esta vez Se va a venir aquí al túnel Va a meter mira Es un tío Juega bastante típico con el AWP Quitándole la tontería y tal De troller un poco al compañero Pero vamos Que, vale Acaba de ver que hay un montón por A Porque acaban de matar a un compañero Y ahí tiene arriba Uy, vaya tiraco que se va LOL Saltando la ha dado, ¿eh? Hostia Esa tira ha sido bastante importante A ver Tiene otro ahí Vale Lo tiene en el humo No le No tiene la sensación de que lleve Wallhack Otra hostia en la cabeza Cuidado, eh, con este tío Madre mía Datos en la cabeza O sea, impresionante Va a tener una peña a su compañero Está A ver, a ver Está siendo un poco cabrón ya, ¿eh? O sea, te estás pasando Yo creo que le tenemos que marcar la última casilla Porque se está pasando O sea Es como que Ya lo ha hecho dos veces, ¿vale? O sea Está con tarjeta muy amarga Está con tarjeta naranja ahora mismo No se la vamos a marcar Pero tiene tarjeta naranja Por molestar y por tirar piñas y molotov Sabe que viene por la espalda Va a acabar de matar a su compañero Y le meten la cabeza con la deagle Yo no sé si el tío es que es buenísimo Y va hiper sobrado por la vida O que puede que lleve algo de tiro No sé, no lo sé Pero vamos Que como no hemos visto ningún giro de cámara raro Ni nada Pues no lo vamos a hacer, ¿no? Madre mía Acaba de comprar 80 Negev Y hago el pay de todo para la gente, ¿no? Vamos a ver qué tal con la Negev En este caso El arma en plan para trolear por excelencia Vale, puñalada a su compañero Yo creo que hay tarjeta roja, ¿no? O sea, se está pasando, tío Ahí va a hacer un poco de spray Al spot de B Su compañero está poniendo en medio Para que le dé Pero igualmente el cuchillazo le has dado O sea, ha sido un cabrón Le has dado un cuchillazo Un click derecho ahí, bueno Que le has quitado toda la vida al pobre Así que sí Sinceramente voy a tener que marcar la última casilla Porque, a ver Ya van tres veces, ¿sabes? Que está jodiendo O sea, es como que le he perdonado demasiado, ¿no? Por así decirlo Vale, pues vamos a seguir viendo Cómo juega este tío Pero vamos Aquí estoy viendo Negev, Negev, Ope Negev, Negev Madre mía Es que tiene de balas que flipas Lo tienen detrás No se han dado cuenta Ahora sí Vale, acaban de matar a un compañero por eso Lo tiene ahí Lo ha visto y lo mata Vale, pues... Hostia, ¿qué ha pasado? What? ¿Qué ha pasado con la demo? Vale, se ha rayado No me digáis por qué Pero se ha rayado un par de rondas Hostia, ¿qué cojones? ¿Se ha puesto Spinbot? ¿Lleva Spinbot este señor? Vale Así que vamos a tener que marcarle todas las casillas Vale, 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 vale Por algo lleva este marcador Puede que llevas algo de tiro Y estuviese simulando muchísimo el wallhack Pero ahora está claro que lleva chetos, ¿no? Por eso siempre digo que en las demos hay que verlas hasta el final Porque cuando quiere el tío se puede poner los chetos Ahora lleva script de Bunnyhop, creo Saltando encima de la cabeza de los compañeros Se ha frenado ahí Se activa el Spinbot Cada vez que saca el arma, como sabéis A través del humo Vale, es muy buena habilidad Tal no sé qué Mirando al cielo, tal Va, muy bien, perfecto, ¿no? Vale, pues sí Esto marea un poco Así que podéis ver mi preciosa cara O el minimapa, si queréis Y sí, este señor Pensaba que solo iba a reportarle Porque es el típico reporte De por qué está jodiendo compañeros Muchas veces las suelo omitir, ¿no? Las comento y tal Hasta el final Las suelo omitir Porque no son divertidas Pero Aunque ha sido solo dos rondas de Spinbot De hecho Puede que hayan sido más Porque le hemos arraigado un par de rondas Que no hemos visto No sé por qué Pero igualmente Este señor Se va a llevar Desde hace mucho tiempo Las cuatro casillas Las tres primeras Por el Spinbot, obviamente Y el mal comportamiento Por también lo que hemos visto, ¿no? Además, yo creo que Igual Wallhack no llevaba De primeras A ver, tampoco me he visto toda la partida Igual llevaba esa puntuación Porque antes estaba jugando con Spinbot Y justo cuando empezaba la demo Se lo había quitado No sé si me entendéis Pero sí que es verdad Que con la diga Le estaba dando buenas hostias Tampoco era algo así como de O sea, parecía que la estaba bien No falsas Pero no sé si me entendéis Pero parece que sí Que efectivamente Sí que llevaba algo de tiro Y que luego ya se ha activado El pack completo Para finalizar la partida A ver si colaba, ¿no? Pero te ha cazado el Overwatch Te ha cazado Y te ha pillado el Spinbot Así que Enviamos veredicto Todas las casillas marcadas Y bueno, hasta aquí El episodio de hoy, chavales Por estar con muchísimo Este vídeo Y bueno, reconsiderando un poco La propuesta que os hice La semana pasada Sobre abrir un canal secundario De Counter Overwatch, Destiny Y todo eso Pues seguramente lo haré En un futuro De momento, ¿no? Porque estoy topando Con el Call of Duty nuevo Como sabéis Estoy subiendo dos vídeos por día Estoy jugando bastante Además estoy con las clases De la universidad Voy a empezar a castear En Game eSports Con lo cual voy a estar Un poco mal de tiempo Pero cuando estoy Con un poco más de tiempo Sí que es verdad Que quiero empezar A subir vídeos alternativos En ese canal Como sabéis Sería un canal En el que subiría Dos o tres vídeos por semana No más Es un canal que No quiero subir vídeo diario Pero tampoco lo quiero dejar abandonado Y que, bueno Pues puede ser una alternativa Subir un vídeo A la semana De cazando hackers En ese canal Y alguna cosilla extra Ya sea de Counter De Overwatch, de Destiny, etc, ¿no? Es una buena opción Así que ya veremos Pero de momento Como os digo Es una cosa que pregunté En un vídeo Porque me importa vuestra opinión Pero igualmente Aún no lo voy a hacer Si lo hago, ¿vale? Así que nada más, chavales Otra cosa de deciros Que tenéis la tienda de camisetas En la descripción En la descripción podéis encontrar Un montón de cosillas, ¿vale? De información y tal Que la he renovado Aparte abajo tenéis los sponsors Dos de ellos son referente A Call of Duty Porque es de consola El tema de los mandos Y los sticks Así que aquí no es mucho No es demasiado bueno hablarlo Pero el tema de las camisetas Si queréis una como esta La de Cando Hackers Incluso Creo que esta semana que viene Voy a tener ya en mi casa La camiseta técnica La tocha, la buena Para que la veáis Que es una pedazo de camiseta Bastante chula Y que seguramente Llevaré al evento De la Final Series de Bilbao Para que la veáis Para hacer unas fotos con vosotros Y todo eso Así que nada más, chavales Si os ha gustado Dejad vuestro me gusta Como siempre digo Favoritos Y suscríbete para más Adiós ¡Suscríbete para más!